Oye, Lidia Altemirano nos pregunta a través de Twitter, ¿eres uno de los hombres más guapos de la televisión, Felipe? ¿Y qué mejor con una de 20 años menor? ¡Grande, Felipe! ¿Quién dice eso? Eso lo dice Lidia. Gracias, Lidia. Es el primo miedo de acá mismo. No, es del estudio. Es del estudio. Gracias, Lidia. Es del equipo. Quisimos gestionar este saludo para que te sientas. Muy bueno, muy bueno. Antes de irnos a la pausa. Antes de irnos a la pausa, una mujer de 18 años que conoce el nombre de 39 años, que se casa con él a los 20 años, y uno dice, esta mujer, como la inmensa mayoría de las mujeres, obvio que quiere tener familia y quiere tener hijos. ¿Cómo y por qué ustedes como pareja deciden no embarcarse en el proyecto familia? Yo creo que no lo decidimos. Yo creo que es algo también que nos unió a nosotros porque somos muy parecidos. Pensamos muy parecidos. Nos gusta la misma música. Es raro que me gusta la música de los años 50, y no nací en los 50, o sea, era de los 60. Y a ella le gusta también la música. O sea, somos como alma gemela. Ahora, la cosa del hijo y todo, ella siempre me dice, te lo voy a resumir, anoche veníamos de la parcela, que estábamos ahí, estaban las máquinas y toda la cosa, y yo dije, tenemos que volver a la casa. Dijo, ¿por qué? Me dijo, tienes que ir a dejar a los niños al colegio. Ay, ya tiene su sentido, el humor. ¿Tenemos que darle equipeta a la guagua? No, ¿no es cierto? No, es decir, somos libres, ¿no? Sí, nos merecemos esto, sí, vamos a lo que queramos. Y nuestro cuerpo lo sabe. O sea, fue una decisión de los dos porque en general... Eso lo puedo resumir. Se piensa que las mujeres siempre quieren y los hombres... No, ella, mira, ella lo que quiere y lo consigue. Es muy inteligente y muy... Pero de verdad, no tiene... Yo creo que es una elección. Ella no tiene ganas de... Tiene ganas de viajar conmigo, estarlo bien. Estar contigo. Ella es la guagua. Yo creo que hay un poco de eso, ah, como... De tener toda tu atención. Como de tener toda mi intención. Pero, 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 pero la tiene totalmente. Y en esa relación existe... Bueno, manda calzón, ya lo sabemos y lo aplaudimos, por supuesto, pero... Pero inteligentemente, porque no se le nota. Inteligentemente, claro, ella tiene sus técnicas. Ella, mira, ella... ¿Ya? ¿Estás enamorado? Sí. No, hasta las patas. O sea, imagínate. O sea, es que la admiro mucho yo a ella. ¿Cómo es ella? Ella es muy inteligente, muy inteligente. O sea, creo que es... Yo tengo una inteligencia más profunda, así más... Pero ella, solucionar cosas... Es astuta. Es astuta. Es astuta. Y eso que tiene ella, que a mí me hace admirarla, digamos... Yo no he conocido nunca una mujer más inteligente que ella, de verdad. Y he estado con científicas... Perdónenme, pero... Disculpa, Antonella. Tonto, re tonto. Disculpa, Antonella, pero ya que me he echado tallas tú, te lo digo al fin. Ah, ya, ya está bien. No, ella es muy, muy inteligente. Y eso te hace admirarla... Claro, yo admiro mucho la inteligencia de las personas. Por eso te digo que... Y la bondad también. Ah, nosotros somos buenas. Son lindas, son buenas, no cabe duda. Muy buenas. ¿Qué estás mirando? No, yo, no. ¿Por qué no me doy el espote acá? No, digo yo, digo yo. ¿Para qué se pone el espote acá? Saluda a la esposa allá. No, yo no me estaba mirando nada, su intercrito. No, no, nada. Oye, no si... Lo que pasa es que uno sigue siendo un ser humano. Pero algo me preguntaste. Se le fue la idea. Se estaba preguntando eso, que me parecía, o a mucha gente le puede parecer extraño, que una mujer tan joven decía no tener hijos. Sí, pero a mí, de verdad... O sea, en el fondo lo decidió ella. Con mucho respeto. Lo decidió ella más que tú. Y nunca me ha importado mucho lo que diga la gente. No, sí, sí, sí. Nada. Tú tienes hijos. Lo que pasa es que uno pregunta desde la vereda de la ignorancia que es desde la vereda de donde no está. No eres ignorante, tienes otra forma de la vida. Pero no eres tan inteligente como su mujer, ¿eh? No, no, sí, tan inteligente. No, no, no. Uno lo pregunta desde afuera. En el fondo, somos todos medios... Nadie vive solo en este mundo. Pertenecemos a una sociedad, hay como ciertos cánones. Y la inmensa mayoría de las mujeres quieren tener hijos. Por eso es que nos parece a veces extraño que una mujer joven diga no, no quiero tener hijos. Pero eso es como decir, ¿te acuerdas que había un aviso? Ah, es más común. Hay un aviso, me acuerdo que lo hacía César Antonio Santi, que decía, compre un Toyota, todo el mundo quiere uno. Y yo dije, no, yo no voy a comprar un Toyota, yo no soy todo el mundo y soy especial. Yo no soy todo el mundo. Ah, claro, claro, claro. ¿Qué pasa bien con él eres actriz? Atención, querido Felipe Arba, esta cuestión no termina aquí, no te la va a hallar pelar. Tenemos una pregunta para ti de la calle, que viene más ruda. La calle sin filtro, pregunta. Aquí va a dejar tu esposa para que te defienda. Hola, mi nombre es Gabriela y tengo la siguiente pregunta. Todos te recuerdan como el chef de Pierre Laffont de Marrón Glacé. ¿Te molesta que te sigan relacionando con este personaje? Dejamos una pregunta planteada, no la vamos a repetir por un tema de cinta, pero la vamos a recordar. ¿Te molesta que te recuerden como Pierre Laffont? No. ¿O te gusta? No, no, es lo que pasa a Antonella. Felipe. Tú eres actriz. Lo que pasa a Antonella es que... Un amor difícil. Es una forma de ganarse la vida, actuar. Para mí actuar, me gusta mucho, pero no estoy enamorada de actuar. Ah, es una pega. Es una pega bonita que me permite pagar mis cuentas. Lo busco teatro, he hecho otro negocio en mi vida. Y me encanta actuar, me gusta mucho lo que hago dentro, pero para mí lo más importante son los afectos, ¿entiendes? No creo que ser más famoso o menos famoso te traiga la felicidad. Yo creo que es así, porque cuando yo estaba solo y era madre frescolín, yo saqué un premio Apex, ¿me acuerdo? Sí. El 6 de diciembre del año 1993, fui con una niña que me encantaba, que Valerie Biggs, que a lo mejor está viendo esto, yo lo conocí de chiquitita. Oye, oye, oye. Sí, la Claudia lo sabe. Que a lo mejor está viendo, que le mandé un mensaje diciendo lo que venía. Este personaje es un personaje que tú vas a replicar en una obra de teatro. Este personaje lo vas a replicar en una obra de teatro, la que nos vayas a presentar, cuéntanos un poco. A ver, te explico. La obra de teatro se llama De la Escoba al Caño, Solo y un Peldaño. Efectivamente, Pierre Lafonta aparece de nuevo en teatro, esta vez, en distinto para cámara. Compra un lugar, en el lugar, baila, baila la pepa Mari, que se arranca con un gallo para Broadway. Y hay una niña ahí, que era Noelia Arias, ¿qué hace la niña? ¿Qué pasa? Y el Pierre desesperado, porque viene Escobar esa noche, Pablo Escobar, Pablo Estomar, Pablo Escobar, y lo va a matar. ¡Ay, qué lindo! Y él, pero es Pierre Lafonta. Esto está, lo tiene ahí los sábados, a las 22 horas, en el Teatro Coca-Cola. ¿Tú sabes quién es dueño del Teatro Coca-Cola? Sí. En el ex ladrón de bicicleta. Ex ladrón de bicicleta. Ex restaurante no sé cuánto. Ex no sé cuánto. ¿Para toda la familia? ¿O tiene un alto... No, yo creo que es claro, si hay un nieto de 8 años y ve el baile de Noelia. ¿Para mayores de edad? No, yo diría que mayores de 14. De 14. Pero de 18, para que quede como la... No, yo diría que mayores de 14.